Son las 7.10 minutos de la mañana, 7.10, vámonos para el municipio de Puerto Concordia, el sur del Meta, porque hay noticias, como siempre, noticias positivas para esta importante capital de esta región que está muy, muy pegadita aquí al Guaviare. Saludamos hasta ahora a la primera autoridad, al alcalde, Arnaldo Celedón, a esta hora con nosotros. Muy buenos días, alcalde, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, y a todo el equipo de trabajo de Marandúa. Un cordial saludo desde el municipio de Puerto Concordia y, lógicamente, a todos los habitantes de nuestro bello municipio y de todo el departamento del Guaviare. Pues, alcalde, hablemos de esas buenas noticias que llegan para el municipio en materia de gestión. Esta semana se reunieron alcaldes del Meta y también del Guaviare en un encuentro nuevamente de los proyectos o de los programas PDET que buscan justamente fortalecer esas inversiones que se han hecho hacia los municipios. Esta vez, ¿cómo le fue al municipio de Puerto Concordia en esta reunión? Bueno, tengo que decirles que gracias a Dios, primero que todo, y a todo el equipo de trabajo con que articulamos el PDET a nivel municipal con los muchachos, los ingenieros, los profesionales, los arquitectos, con que logramos estructurar toda esta cantidad de proyectos que tenemos para el municipio de Puerto Concordia y que lo único que necesitamos es la viabilización y la asignación de los recursos. Nos ha ido bien. Bendito sea Dios. Puerto Concordia siempre ha estado presente en todo y cada uno de estos eventos para poder sacar adelante nuestras iniciativas de todos los pilares de un PDET de Puerto Concordia que si la verdad quedó mal hecho, tengo que decirlo. Es bueno articular también con el grupo motor e informarle, hacer una pedagogía de lo que se realizó porque ya no se puede modificar y en efecto hablamos temas técnicos de concordancia de que debería ser un solo cumplimiento no solamente de la regional, de la territorial, de la Agencia para Renovación del Territorio sino también unificarlo con la nacional. En presencia del director nacional, del doctor Zambrano y de todo su equipo de trabajo desde Bogotá logramos articular el trabajo y pensando en temas tan importantes como es la irreversibilidad de muchas iniciativas, de muchos proyectos que Puerto Concordia tiene. Seguimos siendo el municipio piloto en el sector agropecuario y ganadero y lógicamente recibimos con mucha satisfacción proyectos que hoy se vienen trabajando y que solamente estamos esperando la asignación de los recursos por parte del nuevo gobierno ya que estamos en esta época de transición electoral. Sí, alcalde, en esta oportunidad esos proyectos que ustedes presentaron digamos esas dificultades que han tenido, ¿en qué son? ¿Cuáles son esas dificultades? Porque dice usted, no quedó muy bien planteado el PDE en el municipio. Sí, en el momento de la administración anterior, si mal no estoy, se comenzó a trabajar desde los acuerdos de La Habana, año 1900, perdón, el año 2016 en adelante se comenzaron a trabajar la articulación, la constitución y estructuración del PDE para el municipio de Puerto Concordia. Quedaron muchas iniciativas por fuera, hay otras que quedaron con ideas que no fueron muy bien establecidas, pero bueno, nos tocó trabajar con esto y hemos podido sacar adelante Puerto Concordia. Es un municipio que hoy tiene más de 38 proyectos bien estructurados entre las diferentes fases, desde la fase 1 hasta la fase 4 y ya muchos de ellos en fase 4 solamente esperando la asignación de los recursos. Por parte de todos los municipios de la subregión, tanto de Meta y Guaviares, pues nos quejamos, nos quejamos por una problemática que es que no consideramos que no se viabilicen y se le pongan algunas trabas del orden técnico y jurídico a proyectos que ya están muy avanzados y que el municipio ha realizado preinversión a través de las consultorías para poder tener estos proyectos viabilizados y asignados. Básicamente se habló desde ese punto de vista, por ejemplo, el municipio de Puerto Concordia tiene fase 4 de 527 unidades sanitarias, unos proyectos del sector de agricultura, un proyecto de arroz y así muchos proyectos, incluso un proyecto de vías, el cual lo único que estamos esperando es la asignación de los recursos, porque ya la viabilización, los cumplimientos del sector, el cumplimiento por parte de la Agencia para Renovación del Territorio se tienen y lo único que falta es asignación de los recursos. En eso hemos encontrado diferentes disyuntivas, hemos encontrado unos escollos, barreras que no nos han permitido avanzar. Muy bien, entonces esos proyectos, esos 38 proyectos que ustedes tienen, alcalde, ¿en qué tipo de necesidades estaban? Usted nos mencionaba unidades sanitarias, hay unos que están en tema de vías, ¿qué otras necesidades quedaron de pronto ahí plasmadas en esos proyectos? La mayoría de todos son de desarrollo agropecuario, son de un pilar fundamental que es el desarrollo agropecuario, ganadero, de emprendimiento, ¿sí? Y unos que son, el otro sector que tiene bastantes proyectos, es el sector de saneamiento básico y agua potable para los sectores rurales. Dentro de estos se han logrado estructurar diferentes proyectos en los centros poblados para lo que es acueducto, alcantarillado, básicamente. Lógicamente en el sector vial, en el sector salud, en todos los sectores, en todos los pilares hemos logrado articular proyectos, pero desafortunadamente tenemos que esperar que el nuevo gobierno nos dé su viabilidad, que las reglas por lo menos se dinamicen más, agilizar muchos procesos porque son muy demorados, con una cantidad de etnicismo. Y bueno, todos sabemos, y he pedido muy puntualmente que dentro de la participación que tiene la Contraloría General de la Nación y de los representantes, tanto de la subregión, de META y de Guaviare, se articulen, se articulen con los municipios PDE para que todas estas iniciativas salgan adelante, porque la verdad nosotros hemos evidenciado un papel protagónico bastante importante desde Bogotá en representación de los senadores y representantes, pero los queremos trabajando en las mismas mesas con nosotros, articulando que seamos una unidad todos los que participemos, los municipios, los gobernadores, los diferentes ministerios y lógicamente la representación del Congreso de la República y el Contralor, que no solamente sea visible en el momento del órgano de decisión, en el OCAD, sino que trabajemos en unidad y que ojalá nuestros representantes y senadores jalen para el META y el Guaviare. Sí, señor. ¿Esta sería entonces el último encuentro de esos PDE con los coordinadores encargados? ¿Se supone que ya el próximo será con el próximo gobierno? ¿Se esperan cambios, alcalde? Pues, Laura, la verdad estamos a la expectativa de la dinámica que se maneja. Sabemos todos que el nuevo presidente se posicionará el 7 de agosto, siempre que hay una época de transición que es desde el próximo lunes hasta el 7 de agosto, en el cual me imagino que estará en el proceso de empalme. No sé, estaremos pendientes de todas las directrices del Departamento Nacional de Planesión y, lógicamente, algunas directrices que, me imagino, impartirá el gobierno entrante. Muy bien.